En una ceremonia realizada en la Plaza de la Aduana y presidida por la Subdirectora de la Policía Nacional en Colombia, el Brigadier Carlos Ernesto Rodríguez recibió el mando de la Región de Policía Nº 2. Presentar un saludo respetuoso y afectuoso a todos los habitantes de la región Caribe, en los departamentos de La Guajira, El Cesar, Magdalena, Atlántico, Bolívar y Sucre, las policías metropolitanas de Santa Marta, de Barranquilla y de Cartagena. Agradecer al mando institucional, a Mijal Rolfo Palomino, por haberme designado como comandante de la Región Nº 8 de Policía y, lógicamente, el compromiso es, de cara a los ciudadanos, garantizar la convivencia pacífica, el libre ejercicio de los derechos y libertades de todos los ciudadanos. Comprometidos, lógicamente, con el fortalecimiento y el empoderamiento de las regiones de policía en el marco de la gestión territorial para, precisamente, garantizar la seguridad ciudadana. El diseño coordinado de planes integrales de convivencia y seguridad ciudadana dentro del programa de departamentos y municipios seguros. El mejoramiento de la infraestructura, la dotación de todos nuestros policías, nuestros comandos, el rebostecimiento de los medios tecnológicos necesarios hoy para, en aquellos sitios donde sea necesario incremento de acciones policiales. El general, quien se desempeñó como comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena en años anteriores, busca seguir contrarrestando los delitos en la región Caribe. El fortalecimiento del sistema integrado de seguridad rural, el fortalecimiento del sistema de denuncias, que la denuncia sea oportuna y también que haya una atención oportuna por parte de las autoridades para que no se prevean demuras o esa molestia, precisamente, al momento de denunciar un delito. El alto oficial asumió el liderato de las policías metropolitanas y departamentales, entre las que se destacan las policías metropolitanas de Cartagena, Santa Marta, Sucre, Magdalena y la Escuela de Policía Antonio Nariño.